y pues bueno amigos vamos a ir a repartir regalos en una toyota vamos a poner la navideña no un poquito de rojo y qué más le podemos poner así no es navideña y está bien así un poco davideña y bueno amigos se llegaron las 12 así que pues ya es hora de navidad así la 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 todos los morridos no bailando a caín a gusto es navidad así yo paso la navidad bailando el burrito sabanero no y pues bueno este es pepito y panchita así que vamos a ver qué quiere pepito y panchita estamos acá si se enticla eso la viejo vamos a la en la suburbano en la trocona en la mamelona así que vamos a ir a ver cómo le hacemos qué bonito juego edificios grandes pero pues vamos a repartir los regalos nos subimos al carro y pues así santa repartan los regalos no este santa llega y y llega y de repente y pues bueno amigos ya llegamos 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 hola panchito y panchita les traigo sus regalos o no más le di al panchito ya la panchita de bordo mal no le dimos a este es el este es el chico el chico panchito y quiere pues algo no él está durmiendo así que nos vamos a tener que meter un edificio así que aunque subirnos al carro que buscarnos prisa o no y aquí vamos a quemar llanta no en esta parte es que vamos llanta y por aquí también aguas no tengo seguro vamos allá vamos a ver cómo nos va panchito está pues un poco ya esté desesperado y no me pude parquear nos echamos de reversa vengo mucho de reversa vengo mucho de reversa no hay ahí nada es chocamos pero no pasa nada o panchito te traigo tu regalo sigue durmiendo sigue soñando cosas bonitas jojojo adiós panchito